La ciudad de las artes y las ciencias amplía horarios y actividades para el Puente del Pilar. El estreno de la película Oceans or Blue Planet en el hemisféric, la obra escultórica de Leiko Ikemura o la exposición Somos Agua de Isabel Muñoz en el Oceanographic son algunas de las novedades de otoño. El director general de la ciudad de las artes y las ciencias, Enrique Vidal, habla de los nuevos contenidos. No se lo pierdan, vale la pena este fin de semana estar por aquí, porque además estás en un lugar precioso, con un jardín del Turia impecable, bonito, agradable, y este espacio, vengan a ver la película, vengan a ver las esculturas, vengan a ver las exposiciones que tenemos, lo aconsejamos. Además, los diversos talleres y el espectacular show científico Alto Voltaje del Museo de las Ciencias son también algunos de los atractivos para visitar la ciudad de las artes y las ciencias durante los próximos días festivos.